...es la sala para invidentes, y sobre todo por la forma como ellos trabajan. Pasamos a esta sala, vamos como de norte a sur, ¿eh? Bien. Si es que la sala, sí, vamos a... Esa sala, es atendida por una persona, voy a hacer su biografía. A mí me encanta esta persona, ella no era ciega, sino que quedó ciega. Al quedar ciega, entonces ella empieza a estudiar lo que es el sistema driver. Y para mí y para los chicos les digo, es un ejemplo, porque ella es pedagoga, trabaja en la NUYES, trabaja aquí con nosotros, presenta proyectos. Pues es una persona que no por su ceguera quedó hasta ahí, sino sigue trabajando, sigue progresando. Entonces, siempre que llevo a los alumnos a esa salita, digo, vea. Nosotros por una gripe a veces nos quedamos en la cama. Gracias. 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 Buenos días. Es un grupo de bibliotecarios de España. Rosy. adelante. Sí. Hola. Buenos días. Bienvenidos a la sala de invidientes. Esta es hablar de apoyo académico... Y los servicios que nosotros los vamos viendo en este espacio van a ser lecturas directas – esto es uno de los usuarios…», grabaciones de diversos textos «búsquedas bibliográficas, semerográficas y ίa arquitectura Tenemos como servicios complementarios una computadora convencional para llevar a cabo las capturas de los usuarios. Obviamente ellos deben de traer sus dispositivos. Tenemos para invidentes, lectores electrónicos y un amplificador de textos para personas ciegas y de medios visuales. Tenemos en cada una de las salas, películas que están ahí, que son para llevar a cabo las grabaciones o lecturas de los usuarios. Los mismos usuarios se pueden meter ahí a estudiar o a escribir en máquinas, si es que ellos la traen. Y cada una de las salas cuenta con cuatro espacios, con cuatro películas. Nos vamos a hacer hacia, yo a la derecha y ustedes a la derecha. Todas las personas que llegan aquí a esta sala deben estar rehabilitadas en cuanto al sistema braille y desplazamiento en orientación y movilidad. Los usuarios que nosotros atendemos en estos espacios son desde un nivel primaria hasta un nivel universitario. Pueden ser escolarizados o educación abierta. Estas son las líneas que contienen el sistema braille. El sistema braille es un método de escritura para ciegos. Y lo vamos a ubicar a partir del signo generador, que son seis puntos. Y voy a tener arriba a mi derecha el punto uno, en medio dos, abajo tres. A mi izquierda arriba cuatro, en medio cinco y abajo seis. De ahí se van a desprender sus 33 caracteres que van a dar origen al arcolecto braille. Lo cual es acentuada, signos especiales, la musicografía y la ritmografía. La lectura es al tacto, es un código universal. Su inventor fue un pedagogo francés, Luis Braille. La biblioteca más importante, obviamente, está en Francia, la biblioteca de París, la biblioteca que lleva el nombre de Luis Braille. La lectura es al tacto. Y la lectura la vamos a realizar de izquierda a derecha y la escritura de derecha a izquierda. ¿Alguna duda está aquí? No, muchas gracias. Vamos a pasar a esta sala de lectura, si quita pasar, por favor. No, no. Entonces ya. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. La colección del sistema Braille es básicamente literatura, contamos con 118 títulos, aproximadamente 2.520 volúmenes y todo es en sistema Braille, todo en integral, en el grado 1. Tenemos en el currículum, quizá en el segundo, un lector electrónico. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Este es el amplificador de textos para personas débiles visuales. Aquí les va a permitir ampliar las letras, intensificar los colores y ampliar las imágenes. Esto les va a facilitar a ellos, dependiendo del remanente visual que cada uno de ellos tenga, para que se apoyen en las lecturas. Lo aprobamos con un billete de 20, porque no sé si ha visto que los billetes de 20 traen una leyenda aquí, que nadie alcanza a ver. Entonces lo colocamos aquí y aquí sí se alcanza a ver. Ahí dice, que el pueblo y el gobierno respete los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Manifiesto a la nación, 16 de julio de 1867. ¿Quién se alcanza a ver? Por ejemplo, si hay una persona que tiene alguna afección de este tipo, puede cambiar las caras. Y así, para los disléxicos. Les intensifica los colores. Los colores. Sí. Y entre las imágenes, los dibujos. Lo ajusta y como se lo aleja. La cara de Juárez. Se dice que, según la Organización Panamericana de la Salud, dice que, por cada persona ciega, hay 10 personas con debilidad visual, débiles visuales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Entonces lo vamos a pasar al siguiente currícula. Allí está vos, lo vas a pasar. Sí, ahorita de salvo. Acá lo está pasando. Aló. Ahí ya. Sí, el otro público. Sí, sí, este, Rosa. ¿Se gustan, Paco? Sí, sí. ¿Se ayuda a conectar? Sí, sí, sí. ¿Tragiste un texto, Paco? Ahí te lo estoy. Mientras que Karen. Así, ya está conectado. Y aquí se prende. Aquí vamos a colocar una, una, un original. No admite copias para que vaya escaneando la información. Y una vez que la información está escaneada, el lector nos va a decir, listo. Y nosotros le vamos a dar la indicación cómo queremos que sea la lectura. De derecha a izquierda, por párrafo, deletreado, renglón por renglón. Y tiene diez tonos. El tono que más nos agrada al oído es el que le vamos a dejar. Normalmente el cinco y el seis son, pues, un poco más agradables. Estos son para los ciegos, para que puedan ser un poco más independientes y se apoyen en su lectura sin el apoyo de personas. ¿Preparado? Sí. Ya está preparado. Entonces, su función va a ser escanear y reproducir la información. Tenemos dos, el pronto y el galileo. El pronto escanea y reproduce y el galileo escanea y reproduce y guarda la información en un disquet de tres y medio. Ponemos un texto a cualquiera. Sí. ¿Qué crees que me está marcando el error? Voy a tener que encenderlo y apagarlo. ¿Es original, Paco? Es un texto original. Es un pedazo de periódico. Estos los donaron de España, ¿no? Supuestamente, sí. ¿Ustedes trabajan con individuos o tienen en su escuela alguna formación especial para gente discapacitada? Sí, ¿algunos sí? Porque aunque yo estoy en biblioteconomía y en la escuela de bibliotecarios no nos enseñan a tratar. Lo que hay es formación profesional adaptada a estas ecuaciones por las organizaciones como la ONCE, la Organización de Ciegos, como son asociaciones de padres, los hijos. Ajá. No sé si es la formación o por qué. Ajá. Me lo sacaría luego. A mí me gustaría que, por ejemplo, tuviéramos nosotros la posibilidad de tener contacto con ustedes. Sobre todo con la ONCE. Con la ONCE. En nuestro país es muy pobre, entonces necesitamos muchas cosas. La ONCE tiene un museo tifrológico con bastante tecnología y no mantienen relaciones ustedes de ningún tipo con ellos. No. Lo que más nos ha conocido es con un aparatito aquí. Ya te reconocemos. Deportes 25. Espera a América su marco base en el trabajo. Confía por día que el entrenamiento se trata acá en Victoria. Reciben al San Luis. Raúl M.M.10, C.0, Pedro Cordilla, vicepresidente de América. Confía que la primera semana completa de trabajo del técnico rumeno marromano se traduzca en una victoria. Cuando mañana reciban al San Luis en el Azteca, urgen los puntos. Fue desesperación. Luego se lo dejo en el Azteca. Esta semana en la que el mar romano trabajó muy bien, y claro que se urgen los puntos. Desde que llegó el romano al banquilo americanista, el conjunto tuvo intensa actividad, porque disputó sus partidos de Copali, derretadores ante Universidad Católica y River Plate. Sobre el regreso del defensor Rodrigo Inigo, quien fue dado de baja de la selección preolímpica, el dirigente señaló que será de gran para reforzar la zaga, se no en Barri. Comentó que trabajarán con el futbolista en la parte anímica. En tanto, el timonel de las águilas, Rubén Omar, romano, dijo que Inigo se incorporará hoy al plantel, aunque no adelantó, si podrá utilizarlo para mañana como el zaguero Ismael Rodríguez padece fatiga muscular. Será hasta la última hora, si el estratega se decide guardar los Sánchez, quien podría alternar con Diego Cervantes y Armando Sánchez en el fondo. Ven por día, sabe que urgen los burros a la causa a Tulaema. Bueno, vamos a continuar. Sí, en la Ciudad de México hay falla de energía, siempre hay falla de energía. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.